La Asociación de Empleados Públicos que preside el señor Roberto Justo Thompson informa a sus afiliados que el domingo 18 de agosto será el gran festejo del Día del Niño. La cita será en el Salón de Usos Múltiples de Ñanderoga, la sede social y gremial, de 14.30 a 18 horas y la oportunidad será propicia para disfrutar de una tarde de juegos con animaciones, sorteos, inflables, pintacaritas, chocolate con facturas y muchas sorpresas más. Los que desean participar de la misma deberán inscribirse en la sede del gremio Cita en Curuzucuatiá 1458 hasta el jueves 15 de agosto. Será una fiesta imperdible para toda la familia.